Un recuerdo, como si fuera ayer, un día del año de 1993. Yo estaba jugando con mis dinosaurios mientras veía un capítulo de Farmacia de Guardia. De pronto, hicieron una pausa para la publicidad. No hice mucho caso. Yo seguía jugando hasta que de pronto, un anuncio captó mi atención. Me fui corriendo para mi cuarto y saqué todos mis muñecos de dinosaurios para jugar con ellos. Al día siguiente en el colegio, no se hablaba de otra cosa. El tema del día eran los dinosaurios. A mí ya me gustaban los dinosaurios desde mucho antes, pero al ver este anuncio, hizo que me gustaran aún más. Me pasaba el día dibujando dinosaurios. Ojeando mis álbumes de cromos. Y viendo En busca del Valle Encantado y mis documentales que tenía en VHS. Yo nunca había ido al cine. Mi madre siempre me decía que había mucho ruido y no valía la pena. Que no se podía ver bien en la película. Pero les pedí a mis padres que por favor me llevaran y aceptaron. Llegó el día del estreno y allí estaba yo, en la puerta del cine. Podía oler las palomitas de maíz. Estaba muy ilusionado. Era mi primera vez en un cine y nada más y ni nada menos que para ver mi película más deseada. Pero la cola para ver la película era tan grande que mis padres después de esperar un rato decidieron que nos íbamos. Me subí al coche sin decir nada. No me quejé. No hablé. Simplemente me sentí triste y desilusionado. Pero un día, pasado un tiempo, mi padre entró por la puerta con una gran sorpresa. El VHS de Parque Jurásico. Y no era alquilada. Era para mí. Fui corriendo a poner la cinta y la veía todos los días, a todas horas, día tras día. A día de hoy, a mis 37 años, la pasión por los dinosaurios ha seguido creciendo. Y también la pequeña colección que tenía de pequeño, con libros, cómics, películas y más figuras. Una pasión que sin duda pasaré a la nueva generación. Y para ti, ¿cómo fue el estreno de Jurassic Park en el año 1993? Espero que me lo dejes en tus comentarios. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!